Hola, yo soy Clea y yo soy Sarita y bienvenidos a Ser Mujer Freaky Vamos a hacer una video reacción para nuestros, como se dice, públicamente de Japón Porque hemos descubierto que tenemos un video muy popular que el 90% de los que lo han visto son japoneses Y esta vez es de Kota Ibuchi, que fue el campeón en el de 2015 de la DDT Que pelea contra Yoshihiko, quien es quien lo retó para obtener el cinturón de campeón Yoshihiko es un personaje tanto peculiar que oficialmente está registrado en la DDT como, bueno, un luchador oficial, serio Entonces pues vamos a ver como pelea contra el campeón Kota Así que empezamos Está guapo el Kota Sí, ¿verdad? Bien, empezamos bien Es un muñeco, ¿no lo había visto? Sí, me enfoqué a Kota What the fuck? La camisa Lo mancha ¿Están diciendo el nombre de Yoshihiko? Oh my god Oh my god No manches ¿Qué demonio? Ah mira, tiene un ninja Aplaudiendo Aplaudiendo No manches No manches El Yoshihiko es algo más Pero hay que tener talento para todo Exactamente ¿Estás consciente que pelear contra ti mismo es más difícil que pelear contra alguien más? What? What? No entiendo ahí que anatomica más de qué está haciendo Es que está intentando hacerle una llave y se está resistiendo No manches Por eso las peleas deben ser de por peso Sí ¿Qué le están contando en las vueltas? O sea, se supone que están bien emocionados porque dio un chorro de vueltas A mí esa posición siempre se me da eso bien Porque Oh Toda la cara Toda la cara Pobre Yoshihiko Le voy a quebrar la espalda a Yoshihiko No se merece eso La máscara No manches No manches No manches No manches Enhorribles un cabezazo Oh my God Oh my god Bebo todo y se me da flojera ahorita No manches Imagínate lo pobre que da esta cota de cansado Oh, se lo quitó, se lo quitó No manches Ay, no Se pudo haber muerto Con algo así Me da triste que aquí Bueno, cuando he ido Nunca se ponen esos shortsitos Siempre estando bien cubiertos Quieres ver nalgas Pues ahí ya se ve nalgas, aquí no veo nada Pues si están algo Les da pena, les da pena Oye, ¿te diste cuenta que Yoshihiko O está muy mamado O está chichón O sea, porque es una muñeca inflada Que no, que no Una más Una más El ninja está haciendo trampa Mira, está agarrando una nalga no la pitilla de la chava ¿qué? ¡chino! ¡cabela! 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 mató a Yoshi Hiko ya, está muerto estaba tan lleno de vida cuando vivía estaba tan lleno de vida cuando vivía ¿quién fue el que se murió? o sea que se murió así como los dos como salió así me encanta porque la gente está emocionada ¿tú das cuenta? pues cuando bajas las luchas no es emocionarte ¿no? ¿para qué vas? sí, estaré gritando cosas ¡1,2,3! ¡le ganó! ¡bien! excelente bueno ahí terminó mira, mira, mira que demora es que la pelota del señor o su cabello lo que trae el señor de la verdad pues mantuvo el cinturón me encanta porque tiene este cabello como personaje de mi vida no, pero si andan como que así les gusta penas sí es como vamos chido no entendí este y pues ya ¿qué te pareció el excelente luchador que es Yoshihiko el muñeco? pues yo creo que es bueno para variar, ¿no? porque siempre es así después de los mismos monos te pas no digan caso fanáticos de la lucha, ¿no? aquí no es tanto la burla con el mono sino que el desempeño de Kota y Buchi o sea, yo creo que si es difícil agarrarle la pauta a un luchador es más difícil pelear contra nada contra un muñeco sí, o sea, dar las vueltas y todo eso ¿dónde tienes el apoyo para hacer todo? es un monólogo o sea, realmente la lucha pues como hay una sincronía hay una respuesta al ataque entonces imagínate estar un monólogo tú atacando tú atacando y fingir ataques y respuestas y todo eso es un monólogo es un monólogo o sea, tienes que ser creativo físicamente para hacer todo eso guau, guau, guau la verdad Kota y Buchi excelente luchador sí está muy guau muy buena atleta muy guau es todo por el día de hoy nos despedimos y esperamos que les haya gustado el video y a nuestros fanáticos de Japón fanáticos japoneses leanlo arigatou gozaimasu nijonjin lo que pasa es que en ese video bueno, aquí les ponemos el video solamente lo ven japoneses entonces hay que abarcar todo el mercado sí gracias chicos bye, chao